Yo ya no quiero vivir como un esclavo Ya de esta vida de plano me cansé Yo me regreso a mi México querido Junto a mis padres que un día abandoné Gracias al cielo tengo mi pasaporte Mi linda visa que tanto ambicioné Hoy me regreso donde esperan mis padres Al hijo ausente que un día devolver Que triste siento al mirar las casas viejas Esas paredes que me vieron nacer Me da tristeza por haberme olvidado De mi familia que un día abandoné Y a mi padre llorando como un niño Por reabrazarlo y lloré junto con él Me dijo triste tu madre ya se ha ido Se ha ido al cielo para jamás volver Tengo en la vida lo que tanto he soñado Mucho dinero no lo puedo negar Pero me falta el cariño de mi madre Que con dinero jamás podré comprar Qué triste siento al mirar Qué triste siento al mirar las casas viejas Esas paredes que me vieron nacer Me da tristeza por haberme olvidado De mi familia que un día abandoné De que decidí detener mi pasaporte Maldita avisa que tanto ambicioné Si ya no tengo el cariño de mi madre Mi madrecita que nunca olvidaré Música 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 Gracias por ver el video.